¿Alguien me podría decir qué porcentaje o qué estima de porcentaje de empresas estadounidenses son financiadas por entidades financieras? ¿Podríais hacer una aproximación? Estáis apuntando muy bajito. Bien, el 30%. Tan solo 30 de cada 100 empresas son financiadas por entidades financieras en Estados Unidos. Yo soy un auténtico convencido de que en medio del Atlántico hay una fábrica de mitos que nos va expeliendo sus cantos de sirenas hacia aquí y da la impresión de que inversores o emprendedores con un PowerPoint son capaces de levantar fondos y de conseguir dinero. Soy de esta perspectiva, pero sí que es cierto que hay una realidad y es que allí hay muchísimo más dinero disponible y muchísima más inquietud y cultura de inversión en empresas. Pero aquello está muy lejos, tenemos que saltar un océano. Vamos a aproximarnos un poquito. ¿Y en Francia? Pues Francia, que lo tenemos ahí al ladito, está en un 45. Con lo cual quiere decir que menos de la mitad son financiadas por entidades financieras. ¿Qué ocurre en España? Aparte de tener nuevo rey y perder un mundial que nos hubiese encumbrado. ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que ocurre? A ver, si tuviésemos que atender a la cantidad de crédito disponible ahora diríamos que cero, pero en escenarios anteriores... En escenarios anteriores esto es la realidad que estamos viviendo en España. El 78% de las empresas son financiadas por entidades financieras. Con lo cual esto no ha permitido desarrollar una correcta cultura financiera y tener un tremendo desconocimiento sobre operadores de capital privado. Muy buenos días, soy Pedro Bisbal y soy la viva evidencia de que eso es posible. Eso es una realidad. Yo me dedico a generar ecosistema de inversión privada en startups, que básicamente significa hacer todo lo posible para que ese porcentaje baje del 70 a escenarios donde podamos estar todos un poquito más cómodos. ¿Cómo lo hago? Lo hago desde Big Bang Angels. Antes éramos CVBan, que era la Comunidad Valenciana Business Angels Network. Ahora es Big Bang Angels, que es una asociación que representa y aglutina inversores privados. Y lo que hacemos es conectar a las dos partes. Decimos que generamos amor entre emprendedores e inversores. Lo hago desde la propia entidad y lo hago también a título particular porque tengo un blog donde intento arrojar un poquito de luz respecto a esto de la figura de los Business Angels, de los emprendedores. Y aparte me dedico a difundir la figura de los Business Angels, a dar formación y en definitiva hacer todo lo posible para que esto sea una realidad. Fijaros si todavía tenemos un espectro suficientemente amplio para que al final emprendedores con proyectos innovadores puedan acercarse y aproximarse a operadores privados que como tal los hay. Me consta que habéis estado viendo algunos modelos porque se ha hablado de crowdfunding y demás. Hoy vamos a darle una pequeña batida a todo el ecosistema y vamos a ver o hacer especial hincapié en la figura del inversor privado de proximidad. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a hablar un poquito del ecosistema de inversión privada en startups. En startups al final es el palabra que utilizamos en el sector para hablar de proyectos empresariales o empresas que se manejan en entornos de extrema incertidumbre en momentos muy iniciales y muy incipientes, cuando ni siquiera tienen validado su propio modelo de negocio. Quiere decir que son incertidumbre total y absoluta porque muchas veces están operando en mercados que ni siquiera están muy definidos en el ámbito de actuación, con lo cual son entornos de mucha incertidumbre y ahí es cuando hablamos de startups. Twitter, Facebook, LinkedIn no son startups, ya son empresas, aunque hay algunas que todavía los modelos no los tienen muy definidos. Twitter, no sé si sabéis que sí que tiene un chorrazo de millones de financiación privada, pero hasta la fecha no genera números negritos, está todavía con los rojitos. Pero al final eso forma parte también de una propia filosofía de inversión en Estados Unidos que aquí todavía nos chirría un poco, pero son modelos que como tal están funcionando. Fijaros, cuando hablábamos antes de las empresas americanas, si hoy hablamos de empresas americanas que nos suenan hoy, Facebook, Vox, Dropbox, Twitter, LinkedIn, Evernote, todas, absolutamente todas son participadas por inversores privados, con lo cual esto es una realidad. Aquellos señores llevan 70 años invirtiendo en proyectos innovadores, tienen mucha más experiencia que nosotros, pero aquí afortunadamente ya hemos dado el pistoletazo de salida. Aquí ya estamos arrancando. Con lo cual vamos a hablar un poquito del ecosistema, vamos a hablar de la figura del business angel y para mí lo que es más importante es más allá de conocer cuáles son todos los operadores que hay, vamos a saber cómo poder dirigirnos a ellos con qué modelos y con qué herramientas, porque sabemos todos muy bien dirigirnos a los bancos, sabemos dirigirnos a los bancos, sabemos dónde están, tienen rótulos muy bonitos, sabemos dirigirnos y sabemos con qué documentación acercarnos, pero no sabemos cómo dirigirnos a inversores privados, ni siquiera muchas veces sabemos dónde están, quiénes son o qué es lo que les motiva. Eso es lo que vamos a intentar ver en la sesión. Bien, esto es una evidencia total y absoluta. Parece ser que no hay más alternativa ahora en toda nuestra sociedad civil que la de emprender. La administración nos insta a emprender, nuestros padres nos instan a emprender, parece que todo el mundo nos insta a emprender. Pues ojo, que emprender sí, mola mucho y es muy divertido, pero esto no está exento de riesgo, también es realmente complejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes cuando los licenciados que salían de las universidades, que hacían licenciados en serie, su función en esta vida era mantenerse en zonas de confort, bien sea antes de la función pública o bien sea trabajando por cuenta ajena y nadie se cuestionaba al emprender. Ahora el modelo ha cambiado, sabéis que la función pública no es el chollo de toda la vida, hay gente que desgraciadamente no puede acceder a mercados de trabajo y la cuenta ajena resulta bastante compleja, con lo cual todo el mundo ahora nos instan que emprendamos. Pues ojo, que emprender está muy bien, pero emprender hay que emprender por convicción. Y yo sobre esto soy bastante crítico. Hay emprendedores por convicción y emprendedores por necesidad. Y la necesidad es muy difícil y es tremendamente complicada, pero no garantiza que se pueda abordar un proyecto empresarial con garantía, porque es muy duro y tiene que haber algo esencial que es la convicción y la pasión. De eso hablaremos luego. No quiere decir con esto que emprendedores por necesidad arranquen y hagan buenos proyectos empresariales. Proyectos de autoempleo, proyectos que les pueda permitir vivir con suficiente holgura y con determinadas situaciones cómodas, pero vamos a ver que el escenario de inversión de los business angels o estos operadores de capital privado es distinto al escenario de autoempleo. Se falta un poquito más. Mucha gente empieza a tildar la situación de burbuja de emprendimiento. Para mí es una pequeña inflamación. Todavía no estamos en el escenario de burbuja. Y en el peor de los casos lo que va a ocurrir es que nos habrá inoculado en el cerebro una posibilidad de emprender proyectos empresariales, con lo cual al final de todo quizá tampoco sea tan malo si el hecho de que haya una burbuja como tal. Perfecto. Emprender hemos dicho que mola muchísimo, pero esta es la realidad, esta es la triste realidad. Esta es una transparencia que utilizo yo para animar emprendedores y es que el 95% de las empresas de nueva creación en este país no son capaces de pasar el quinto año. ¿Duro, verdad? Pues es una realidad. Y es una realidad que no le es ajena al inversor privado, con lo cual conseguir financiación privada por parte de estos operadores resulta tremendamente compleja. Esto no soy yo. Eso es Fernando Trías de Vez en el libro negro del emprendedor. Hay otras estadísticas de septiembre del año pasado de la revista Emprendedores que dice que el 50% no pasa del tercer año y el 20% no llega a la condición de añejo o reserva, si sois de vino o si sois de ternera. Depende. No pasan del año. Son estadísticas que son muy duras. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? La filosofía, esa fábrica de mitos que tenemos en Estados Unidos, ¿no? Dice que tienes que comprarte unas chanclas y unas bermudas, meterte en un garaje, alquilar un futbolín y meterte a montar una startup, un proyecto empresarial, porque esto mola muchísimo. Te pones allí, estás allí con tus amigos y estoy saturado y le empiezas a dar al futbolín. ¿Qué es la realidad? Que al final de un momento dices oye, oye, para un momento. Es que realmente nos hace falta pasta para arrancar el proyecto. Y el problema ya es no cómo vamos a generarlo, tal no sé qué, cómo está definido, cuántos somos y demás, sino realmente es tendremos pasta para poder ejecutarlo. Bien, pues el planteamiento es que todo proyecto empresarial, en la gran mayoría de los casos, necesita financiación para poder abordarse con garantía. Entonces, el planteamiento es, ¿a dónde voy? ¿Habéis ido a un banco últimamente? Ya ni nos acercamos, ya lo damos por perdido. El escenario es aproximado a este, ¿eh? ¿Te vas al banco? Oiga, buenos días, caballeros, ¿qué me gustaría pedir? Y dicen, toma, ahí tienes tu financiación, ¿vale? Es una auténtica lástima, estamos viviendo un periodo de contracción del crédito salvaje y monumental, pero afortunadamente tenemos toda una batería de operadores que están por la labor de ayudar y apoyar a los emprendedores, eso sí, con ciertas particularidades. Los proyectos tienen que cumplir con ciertas particularidades y eso es lo que nosotros llamamos el ecosistema, el ecosistema de inversión privada en startups. En la parte de vuestra izquierda tenéis toda una serie de operadores que están por la labor de ayudar a los emprendedores desde la perspectiva más académica, con la parte de conocimiento, escuelas de negocios, con universidades, con agencias de desarrollo local, con patronales, en definitiva lo que están haciendo es apoyar al emprendedor, pero desde el modelo conceptual, inoculando conocimiento para que pueda ser una realidad y para tener las bases para luego poder ejercer con garantía. Estos señores hacen una labor encomiable en el ecosistema y van dando el paso, esto al final sería el trayecto que debería seguir un emprendedor con su proyecto para tener éxito empresarial. El segundo escenario son las agencias de desarrollo local, los viveros, que más allá de la formación lo que están haciendo es ayudar a los emprendedores con espacios físicos, proporcionándoles medios y en definitiva haciendo que su estancia dentro de sus instalaciones pueda ser más cómoda y más llevadera. Tenemos los viveros, las cámaras, las agencias de desarrollo local, prácticamente no hay, yo creo que no hay un municipio en este país que no tenga su piscina cubierta, su auditorio y su semillero de empresas. Es como el PAC del municipio. Algunos todavía los estamos pagando y ni siquiera se llegarán a ejecutar, pero bueno, al final es un PAC y sí que es cierto que la administración está por la labor de ayudar y apoyar en estas fases iniciales. Más allá tenemos a los parques científicos y a los parques tecnológicos. El parque tecnológico es el parque que sustituye al polígono industrial. En fin, el polígono industrial era un conglomerado de empresas industriales, el parque tecnológico es un conglomerado de empresas de corte tecnológica, donde también hay parte institucional y el parque científico normalmente son los que emanan de las propias universidades. En la comunidad valenciana tenemos cinco universidades públicas y cada una de ellas tiene su propio parque científico. Aquí el más cercano no sé si es el de Alicante o si es Fundación Quorum, que es de la Miguel Hernández. En provincia de Alicante hay dos parques científicos que forman parte de la propia universidad. Muy bien, centros de coworking, los centros europeos, aquí tenéis Alcoy y Elche. Centros europeos, centros de coworking, muy bien, todos estos operadores están ayudando y están apoyando al emprendedor en su trayecto empresarial, pero hoy vamos a focalizarnos en la parte, a partir de aquí, en la parte esta de aquí, que es cuando existe otra tipología de operador que más allá de todo lo que puedan ofrecer estos operadores iniciales, lo que hace es comprometerse, invertir, tomar participación en los proyectos asumiendo el riesgo empresarial, con lo cual el foco lo vamos a poner en esta parte de aquí, vamos a hablar de los operadores. Ahora os voy a pedir un favor, si habéis visto alguno de los operadores, me lo decís y lo vamos saltando, porque igual no tiene sentido que hablemos de crowdfunding, si realmente luego tenemos un lánzanos, ¿no? ¿Dónde está el...? Entonces, me lo decís rápido y lo pasamos, ¿vale? Bien, vamos a ver cada uno de los operadores. El Family Friends and Fools debería ser la primera fuente de financiación a la que se tiene que aproximar a un emprendedor, que en definitiva es intentar exprimir al máximo a nuestros familiares. Cuando ya no nos queden más herencias por cobrar ni más abuelas por matar, buscar debajo las piedras para conseguir pasta. La segunda F es la de los amigos. Ojo, que os podéis quedar sin amigos. Si les pedís pasta y las cosas luego no funcionan, tienen que ser conscientes de que esto es asumir muchísimo riesgo. Si les pedís pasta a los amigos, que sea un amigo que tengas la suficiente confianza porque esto ya no está exento de riesgo y pueden surgir problemas. Y luego está la tercera F, que es la de los tronados. Si tenéis algún tronado que sois capaces de engañarlo para que os meta pasta en el proyecto, pues estaréis cumpliendo y estaréis generando credibilidad. Porque al final esto de buscar financiación desde la perspectiva de la iniciativa privada, para mí, es como una escalera de generar credibilidad. Y desde el momento que estás consiguiendo involucrar a personas de tu ámbito más próximo, ya empiezas a generar credibilidad para el resto de operadores que están en los siguientes pasos de la serie. Bien, el siguiente es la aceleradora de negocios. ¿Conocéis algún acelerador de negocios? ¿Os suena plug and play? ¿Os suena business booster? ¿Os suena lanzadera? Bueno, son entidades normalmente de corte privado que lo que hacen es abrir un periodo de recepción de proyectos empresariales, de recepción de emprendedores y tienen muy definido un plazo de tres, seis meses de ocho, dependiendo del modelo de aceleración, tienen un plazo distinto cada una. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen un emprendedor con un proyecto empresarial, algunos requieren que sea el equipo completo, otros puede ser emprendedor individual, y lo que les hacen es meterle el conocimiento en vena. Entre esos tres o seis meses le inoculan todo el conocimiento habido y por haber. Intentan traerle mentores, gente con la suficiente expertise para que les pueda ayudar en toda la casuística de todas las áreas del negocio. Y más allá de esos mentores también ofrecen todo un abanico de red de contactos que está accesible para el propio emprendedor. Al final, oye, esto de emprender mola mucho, pero al final no podemos ser hombre orquesta, no podemos ser buenos y excepcionales en todas las áreas de la empresa, tenemos que estar rodeados de gente competente y si son mejores que nosotros, mejor todavía. Con lo cual, siempre hace falta que alguien nos ponga en contacto con otros operadores y con otras personas que nos puedan aportar valor. Normalmente las aceleradoras de negocios toman participación en los proyectos que aceleran, ese es el peaje que paga al emprendedor, el emprendedor no paga unos honorarios por los servicios, la propia aceleradora se queda con un 5, con un 10, con un 15, cada una tiene su propio modelo, del propio capital, o sea, que se convierten en socios como tal. Y la gran mayoría ayudan a conseguir financiación y más allá de conseguir financiación, también ellas toman participación en los proyectos y es la forma en la que pueden rentabilizar los servicios que están ofreciendo a los emprendedores. Este es el modelo de aceleradora de negocios. Hasta hace relativamente poco tiempo no teníamos aceleradoras ni teníamos nada, nos habíamos quedado en los viveros y semilleros y esta nueva iniciativa, que son copias y plagios de lo que está funcionando en sectores tradicionales de inversión, como es Norte de Europa o Estados Unidos, se están importando, más allá de las hamburguesas y los donuts de colores, afortunadamente también importamos cosas que aportan valor, como pueden ser los modelos de aceleradoras de negocios. Hasta la fecha, hace 4 o 5 años no teníamos prácticamente nada, hoy ya empieza a ser una realidad. Incubadora de negocios. Hay un momento en que hay una delgada línea que no sé si estamos hablando de aceleradora o de incubadora. Yo que estoy en el sector hay veces que me cuesta identificarlo. Para mí, el aspecto diferencial es que esto está siempre abierto. Una incubadora siempre es capaz de recibir proyectos y de recibir emprendedores para analizar si le merece la pena destinarle recursos o no, que no está marcado por unas ediciones. No hay una edición, no hay un periodo de recepción de proyectos y está siempre permanentemente escuchando alternativas. Apoyan con medios y con conocimiento, también tienen su propia red de mentores, incluso la gente que está dentro de las propias aceleradoras aportan muchísimo valor y también son capaces de desarrollar proyectos internos con el propio equipo que tienen. Eso es lo que llamamos intraemprendedor. Si alguien de la sala está trabajando por cuenta ajena y decide emprender y desarrollar algo dentro de su propia empresa, ese concepto es el de intraemprendedor y está también muy valorado porque son personas que son capaces de aportar muchísimo valor a las propias compañías. Apoyan también en la búsqueda de la inversión y puede que tomen participación o no. Cada modelo de incubadora tiene sus propias particularidades. Crowdsourcing. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. El modelo de crowdsourcing al final es la unión de crowd que es masa y el outsourcing que significa sacar trabajos que normalmente lo hacíamos in-house dentro de la propia empresa, lo sacamos fuera. Este palabra junto que forma el crowdsourcing al final es el poder de la masa llevado fuera. Sería una especie de traducción. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente en tres líneas de actuación. El crowdfunding tal y como lo conocemos. Hoy hablaremos de Lanzanos y veremos que hay dos modalidades y las hablarán que es la de preventa y la de recompensa. Aquí no voy a entrar mucho más porque el modelo os lo comentarán luego. Una segunda modalidad es el equity crowdfunding o el crowdinvesting. Lo podéis ver de las dos formas que esto significa invertir en proyectos pero tomando participación y utilizando el canal de internet. Mientras que el crowdfunding nadie toma participación en los proyectos, nadie se convierte en socio del emprendedor. En el equity crowdfunding o crowdinvesting como queráis llamarlo, sí que está estructurada la operación para que la persona desde internet diga quiero invertir 3.000 euros en el proyecto. Invertir 3.000 euros en el proyecto significa que tiene participación o que compra participación social por importe de 3.000. Habrá unas valoraciones, habrá un mecanismo, habrá unos pactos de socios, hay toda una batería de herramientas y procedimientos por detrás que te permite operar directamente desde internet. Esto, el legislador está intentando meterle el cazo, hay un anteproyecto de ley de la ley del crowdfunding y veremos cómo queda todo. De momento pinta bastante feo, aunque sí que es cierto que se han puesto en contacto, está gestionando la CMNV, está gestionando la EG PYME, desde el ministerio, se han puesto en contacto las plataformas de crowdfunding para intentar que el planteamiento inicial no sea de esta manera. Pero al final el legislador es consciente de que hay unas nuevas iniciativas y por eso quieren regularlas porque ya les han explotado en los morros. El foro filatélico, estas de Bankia y de Caixanova, las preferentes, las no sé qué, las subprimes, les explican todo, les explotan los morros y han dicho, oye, esto lo desconocemos, vamos a ver si somos capaces de regularlo. Bien, y luego la tercera alternativa que vemos también dentro de la filosofía del crowdsourcing, que en definitiva es aprovecharse de la fuerza de la masa, es el crowdlending, que es el préstamo entre particulares. Yo tengo 5.000 euros y no sé qué hacer con ellos y en la otra parte del mundo hay una persona que necesita 5.000 euros porque quiere hacer algo con ellos. Se establece la conexión, hay cierta seguridad que la gestiona y la proporciona a la propia plataforma y se puede financiar con préstamos entre particulares. Al final es la economía colaborativa. ¿Os suena Airbnb, Nine Flats, Kronosair, TaskRabbit? Son proyectos todos Uber, la que está liando Uber. ¿Conocemos Uber? Poder pedir un taxi, ¿no? Poder pedir un particular para que te haga un desplazamiento, la está liando muy gorda y los taxistas se cabrean. Nine Flats, que es la versión europea de Airbnb, lo que hace es pone a disposición salones, sofás y camas de particulares para todo el espectro a nivel internacional. ¿Quién se cabrean? Los hoteles. TaskRabbit y Kronosair o ETC son plataformas que lo que hacen es proporcionar que personas con tiempo ocioso puedan hacer determinadas tareas. Pasear perretes, pintar, ser humanitas en casa ajena. Es poder proporcionar el expertise que tienes o tu tiempo para otras personas. ¿Esto a quién cabrea? A las empresas de ETT, de trabajo temporal. Con lo cual, fijaros que tenemos sectores íntegros que se van a desmoronar y hay muchos operadores que todavía tienen fuerza, pero que llegará el día que dejen de tener ese potencial. Hay veces que el legislador regulará y otras que no podrá regular. ¿Qué pasa con el sistema audio, con todo el sector audiovisual? Todo lo que sea susceptible de ser digitalizado va a desaparecer la parte física. La parte física significa que industrias enteras como el vinilo y demás desaparecen completamente. Esto al final las empresas y los sectores, por muy poderosos que sean, al final no pueden con una dinámica que es la realidad que estamos viviendo. Bueno, oye, que me lío muchísimo. Family office. ¿Conocemos la family office? Es una forma elegante y cool de decir empresa patrimonial. Al final lo que hace es una entidad con naturaleza jurídica lo que hace es gestionar el patrimonio familiar. Hay gente que tiene pasta, familias que tienen pasta, sean por negocios o sean por herencias, y lo que hacen es montar una estructura que lo que hace, con su propia naturaleza jurídica, que lo que hace es invertir en proyectos innovadores, igual que invierte en cuadrillo, igual que invierte en producto financiero. En definitiva es una entidad que lo que hace es gestionar el patrimonio familiar. Hay otra alternativa que es la multifamily office, que es gestionar el patrimonio de terceros, el patrimonio de otras familias como tal. Son modelos y es otras entidades a las que nos podemos aproximar porque al final lo que hacen es también invertir. Una de las particularidades de estos señores es que están muy profesionalizados. A ver, si vosotros sois una familia que estáis podridos de pasta, o bueno, o sin estar podridos de pasta, que tenéis suficiente capital para poder gestionarlo y se lo dejáis al primo, vais a buscar al primo más tonto o al primo más listo. Un alto grado de profesionalización. Al final es lo que exige para que se pueda gestionar el patrimonio de terceros. Y luego los fondos de capital riesgo, que son los hermanos mayores de los business angels. El business angel no hemos hablado porque ahora le vamos a pegar una batida importante. El fondo de capital riesgo es otra entidad con naturaleza jurídica que lo que hace es gestionar la pasta de terceros, no su propio patrimonio. ¿De dónde salen estos fondos? Se constituyen unos fondos y hay una entidad que lo que hace es gestionarlo. Estos fondos salen a título particular de personas que invierten en el fondo, inversores institucionales como pueda ser la administración, como puedan ser otra tipología de operadores y grandes corporaciones. Pues los fondos de pensiones, la parte institucional, los fondos de seguros. Bueno, en definitiva aquellos que tengan patrimonio ocioso y que quieran obtener unas rentabilidades o que sus mejores alternativas de rentabilidad sea invertir en empresa, pueden invertir en fondos de capital riesgo. Tiene una serie de particularidades pero quizá las más importantes es que el nivel de exigencia a la hora de invertir en los proyectos es mucho superior, mucho más intenso que no la figura de un business angel, que es un inversor de proximidad y que realmente ellos la gran mayoría de las veces desembarcan con la parte financiera dentro del proyecto. Quiere decir que te van a poner al financiero porque al final quieren velar por la seguridad de su pasta. Lo aceptarás o no lo aceptarás porque esto en definitiva forma parte de una negociación entre las dos partes, entre el inversor y el emprendedor. Toman participación normalmente poniendo cash, poniendo pasta y suscribiendo ampliaciones de capital y hay veces que lo que hacen son inversiones apalancadas. Toman financiación, esto ocurría antes de los tipos que tenemos ahora. Tomaban financiación por unos tipos porque ellos eran superiores, su expectativa de rentabilidad era superior al coste en la que se estaban financiando, con lo cual ahí tenían un diferenciales. ¿Para qué voy a poner yo toda la pasta? Si puedo pedirlo al 5% y obtengo un rendimiento del 10%, con lo cual tengo un diferencial del 5. Es la forma en la que podían operar y operan los fondos de capital riesgo. Y normalmente los tickets de inversión, que es el palabra que utilizamos para hablar de los importes medios, son superiores al medio millón. Al final, si tenemos un proyecto de 200.000 euros no vayamos a un fondo de capital riesgo de corte tradicional porque no les encaja la inversión. Lo que sí que es cierto es que estos señores que siempre han estado focalizados en empresas en expansión, internacionalización y consolidación, ahora estamos viendo que hay fondos de capital riesgo especialistas en las fases más tempranas de los propios proyectos. Bien, bueno, como habéis visto tenemos una serie bastante amplia de alternativas más allá de la entidad financiera y de las líneas de apoyo público. Bueno, hay una de la que no hemos hablado, vamos a hablar de ella, que es la del Business Angel. ¿Conocéis la figura del Business Angel? Antes de que me ponga a hablar, ¿la conocéis? Sí. ¿Qué percepción tenéis sobre los Business Angels? Porque a mí es algo que me preocupa. Dale, dale. Bueno, yo escuché a un tipo decir que en realidad en España no había Business Angels. Esa era una cosa de Estados Unidos donde realmente había una cultura de, ostras, este proyecto me gusta, voy a invertir en él con cierta incertidumbre de si el día de mañana saldrá o no saldrá adelante. Y que aquí el Business Angel es más una persona o un colectivo con dinero que apuesta muy buena empresa cuando ven que... Que realmente funciona. Bien, bueno, sí que es cierto que no tenemos mucha cultura de inversión en startups. De hecho, los mejores inversores son emprendedores que han sido participados o que han vivido un proceso de toma de participación porque son muy buenos en su negocio, han vivido toda la experiencia y saben muy bien, lo han vivido en sus propias carnes. Eso, desgraciadamente, aquí todavía no lo tenemos. Empezaremos a verlo en breve, pero todavía no lo tenemos. Ya tenemos algunos emprendedores que han deshecho operaciones y empiezan a invertir ellos también. Con lo cual, esos Business Angels suelen aportar un poquito más de valor en la parte de conocimiento de los propios proyectos. Pero bueno, al final sí que es una realidad, que sí que existen, sí que hay. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo dirigirnos a ellos y cómo operan. Sobre todo, saber qué es lo que les mueve. La figura del Business Angel es una persona que aparentemente puede parecer esto y es algo que me preocupa. Al final hablamos de Business Angel, profesores privados y la gente piensa en tíos con capas o con gente con alas con maletines llenos de pasta. Pues esta no es la realidad. La realidad es que son personas como vosotros y como yo que tienen cierto patrimonio y lo que tienen es voluntad por invertir y por apoyar un proyecto empresarial. Lo pueden hacer como persona física o como persona jurídica. Pueden montar un vehículo para hacerlo, pueden hacerlo directamente como persona física, con lo cual sería el equivalente al socio de la empresa. Nosotros cuando montamos las empresas lo hacemos en solitario, lo hacemos con socios. Pues sería el equivalente a tener un socio dentro de la propia empresa. Invierte su propio patrimonio, es su pasta lo que mete en el proyecto y luego, más allá de la prestación financiera, lo que hace es aportar contactos y know-how. Al final, es más allá de poner pasta lo que tiene que hacer y el mejor perfil de Business Angel es el que puede apoyar al emprendedor porque se supone que ya ha conocido el camino, que sabe dónde puedes tropezarte y en la medida de lo posible porque puede aportar mucho valor desde esa perspectiva. Algo que nos preocupa siempre es que los emprendedores luego nos dicen, oiga, pero ¿y esto cómo lo tengo que devolver? No, aquí es que no hay que devolver nada porque no somos una entidad financiera. Al final lo que somos es un inversor que invertimos en el proyecto y estamos compartiendo el riesgo empresarial con vosotros. Esto no es una operación de préstamo que hay un principal que devolver. Este no es el funcionamiento. El funcionamiento es yo tomo participación e invierto en tu propio proyecto empresarial. ¿Cómo y cuándo invierto un Business Angel? Pues bueno, normalmente lo hacen las fases más iniciales, lo que llamamos la fase seed, que es la de semilla, o la fase startup. Sí que es cierto que para minimizar el riesgo de mercado lo que intentamos hacer siempre es ver si tiene una venta, una preventa o si realmente tiene sentido el producto en el mercado, porque desde el momento en que tú inviertes en algo que ya parece que está arrancando, el riesgo mercado desaparece, que no es otra cosa. El planteamiento es distinto cuando dices, tengo un proyecto que va a liofilizar la lechuga y la vamos a poder comer en cualquier tal, así que, bien, podrá gustarte o no podrá gustarte, el emprendedor podrá ser excepcional o no podrá ser excepcional, pero al final lo que tenemos que ver también es si realmente hay mercado para ese producto y si es capaz de absorberlo, en qué mercado va a operar, absolutamente todo, tenemos que conocerlo, desde el momento que es una idea o que está plasmado en un resumen ejecutivo o en un business plan de esos que no se cumplen, ahora hablaremos de los business plan, resulta muy difícil convencer, generar credibilidad para que los inversores inviertan. Un planteamiento que cuanto más próximo estemos a la línea de que pueda empezar a ser una realidad del proyecto, más aceptación suele tener por parte de inversores privados, pero esto, como todo, depende del perfil del inversor privado. Nosotros en Big Bang Angels tenemos inversores que solo invierten en modelo conceptual y dicen, oye, mira, 20, 30, 50 mil euros para probar esto, si tiene sentido o no tiene sentido, si tiene sentido luego iremos con más intensidad. Ese es un modelo de inversión. Otro es, no, no, aquí no me vengas y no me pidas nada, eso sí, cuando tú me demuestres que esto tiene sentido, haremos la inversión de 50, de 100, de 200 mil euros de la inversión que haga falta, con lo cual también forma parte del perfil de cada Business Angels. ¿Cómo lo hacen? Ya lo habíamos comentado, tomando participación en los proyectos y pueden habilitar la función de otorgar un préstamo al emprendedor, que es un préstamo participativo, que tiene unas condiciones muy específicas, con lo cual es, o suscribe una ampliación de capital y compra participación del proyecto, o lo que hace es concede una operación de préstamo, que es cada vez menos habitual. ¿Y estos señores cuánto invierten? ¿Y lo más importante, por qué? Al final, estamos viendo que antes estaba lleno de dinero solitarios, eran inversores que invertían en solitario y ahora lo que cada vez estamos viendo y estamos fomentando es la coinversión. De hecho, yo tengo un modelo desde Big Bang Angels que hemos lanzado 61 personas, 61 valientes, han hecho aportaciones hasta sumar 154 mil euros con el objeto de invertir en una única startup. ¿Es gente que está podrida de pasta? ¿Es gente con patrimonios con una longitud excepcional? No, son personas normales que han dicho, oye, a mí me gusta el mundo de la empresa, con esto disfruto, el proyecto me interesa, oye, voy a hacer una aportación de 3 mil, de 5 mil, de 10 mil, de 12 mil, cada uno decide la aportación que hace, se juntan todos y hacen 154 mil euros. Con lo cual, el escenario podemos verlo desde los 2 mil, 5 mil euros hasta operaciones de 200 mil euros por un único inversor privado. Yo, hasta la fecha, lo más gordo que he visto ha sido una operación de 250 mil euros suscrita por un único Business Angel. Imaginad el patrimonio que debe tener esta persona si esto corresponde a una diversificación de inversiones en empresa, más la otra diversificación de inversiones que debe tener pues en inmobiliario y en producto financiero. Con lo cual, pues bueno, cada uno en función de su patrimonio. Esto es como todo, cuanto más tienes, más gastas. Tienes más pasta, gastas más. ¿Tienes menos pasta? Pues entonces apretas un poco el culo. El Business Angel, en función del patrimonio que tiene, invierte más o invierte menos o de la fe y de la confianza que le genera el propio proyecto empresarial. ¿Por qué lo hace? Para obtener una rentabilidad y unas plusvalías. Al final, sí, nos gusta y nos apasiona el mundo de la empresa, pero en última instancia lo que nos gustaría es que eso se convierta en un negocio rentable y escalable y el día de mañana podamos obtener unas plusvalías. ¿Cómo las podríamos obtener? Deshaciendo la operación. Vendemos ese porcentaje que compramos en su día, ese 10% o ese 15% de la empresa y lo vendemos o bien al emprendedor o bien a un operador industrial o bien a alguien que realmente le pueda interesar ese proyecto. Aquí siempre está la máquina esa de la fábrica de Estados Unidos, la fábrica que está en medio del Atlántico, se pone a producir y es, le venderé el proyecto a Google, vendrá y me lo comprará por un billón. Pues de esos poquitos hay. Tenemos Facebook, tenemos los WhatsApp y tenemos poquitos más. La realidad es que los proyectos, para que se puedan deshacer operaciones o que venga alguien ha de comprártelos, se tienen que hacer muy gordos y muy, muy, muy interesantes. Y al final, pues lo que quieren también evidentemente es diversificar riesgos, invertir en determinados proyectos para poder diversificar. No somos coleccionistas de empresas, al final lo que no queremos es tener una colección de empresas, lo que queremos es aportar y por este motivo siempre tomamos participaciones minoritarias. Nunca pasamos del 50%, porque al final el emprendedor cuando siente que no es dueño de su propio proyecto, al final, pues se desanima y pierde la propia propiedad del proyecto. Entonces, el asunto está siempre operar con minorías por debajo del 40%, del 35% y siempre que el emprendedor pueda tener esa mayoría. Que luego ya nos iremos diluyendo todos, que diluirse es que conforme vayan entrando nuevos inversores irán cayendo los porcentajes de participación. Pero, en definitiva, siempre operamos en minoría, porque si lo hiciésemos en mayoría, al final lo que haríamos sería contratar emprendedores, no invertir con emprendedores. Por lo cual, el planteamiento es completamente distinto, siempre en minoría. Bien, las claves de los business angels, al final, lo que les motiva y por qué existen estos señores, al final porque esto nos gusta y nos apasiona, porque al final nos gusta el mundo de la empresa y con esto nos lo pasamos bien. Porque queremos aportar, nos gusta aportar a los proyectos empresariales y a la sociedad y a todo. Y luego, cada uno ve la forma en la que pueda involucrarse en el proyecto. Hay unos que son más activos, otros menos, pero todos queremos tener un poquito de relación con las propias participadas. Todos atendemos a una correcta diversificación de inversiones porque sabemos que esto no está exento de riesgo. ¿Recordáis la estadística demoledora del 95% de las empresas de nueva creación? Esto no está exento de riesgo, con lo cual hay que hacer una correcta diversificación de inversiones. Apostar por la innovación, el componente innovador es el único que te permite tener espacio en los mercados, poder crecer con una dimensión correcta. Si al final hacemos exactamente lo mismo que estamos haciendo los 200 que hay en el mercado y no apostamos por la innovación, seremos el número 201 que hace exactamente lo mismo que el otro. Con lo cual, solo vas a poder pegarte de tortas en un mercado en el que tu único valor diferencial va a ser el precio. Y en precios y en guerras de precios sabemos que si eres el último en llegar, estás condenado a desaparecer rápidamente. Con lo cual, tenemos que apostar siempre por ese componente innovador. Y en definitiva, crear valor, porque al final lo que queremos es avanzar todos un poquito, crear valor y estar todos en una dimensión. Bien, en definitiva, formar parte de esto. Gracias. Gracias. Interesante, ¿verdad? Esto lo pones para los millanos. Dime, ¿perdona? Esto lo pones para los millanos. Para, ¿perdona? Para los millanos. No, 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 no. Lo pongo porque al final lo que quiero que veáis, esto es un ejercicio de reflexión excepcional, estratégico, de una empresa que se llama Corning. ¿Conocéis Corning? Todos probablemente lleváis un producto Corning en el bolsillo y no lo sabéis. La gran mayoría de las pantallas que utilizan nuestros dispositivos móviles suelen ser de Corning. Las Gorilla Glass y todas estas suelen ser de esta empresa. Fijaros en el ejercicio de reflexión que hacen ellos internos y esto es management. Estos señores se sientan y dicen, a ver, todos los trabajadores de la empresa que aporten sus ideas para cómo creen que ven el futuro con nuestros productos y qué se podría hacer con nuestros productos. Y salen infinidad de ideas, desde las más peregrinas hasta otras más razonables, hacen una selección y un cribado y hacen este vídeo. Y a partir de aquí, algunas las veremos en el mercado, otras ya prácticamente están y otras se desestimarán. Pero está involucrado absolutamente todo el equipo. Todo el equipo es toda la plantilla, desde la persona que está haciendo las expediciones de los paquetes hasta el director financiero, el presidente y el vicepresidente de marketing. Toda la empresa implicada para desarrollar un vídeo excepcional que puede servir de inspiración para desarrollar nuevos productos. Hay cosas ahí muy marcianas, pero a ver, la integración con los vehículos en breve los vamos a estar viendo. Al final, pues, digo, habrán cosas que saldrán y otras cosas que no saldrán. Pero allá donde hay componente innovador realmente es donde podrán estar los inversores privados de proximidad. Muy bien, vamos a hablar de las herramientas. Hemos visto parte de operadores del ecosistema, hemos visto la figura del Business Angel y ahora vamos a ver las herramientas con las que nos podemos poner en contacto con estos señores. Bien, tenemos tres vías básicas. Una es el pitch. ¿Habéis visto algo del pitch? De hacer una presentación tremendamente breve y concisa de lo que es vuestra propuesta de valor. Vuestro mensaje tiene que dejar a vuestro interlocutor con esa cara. Tiene que dejarle completamente impactado. No hace falta que haya tanta agresividad al contarlo, pero tenéis que dejar a vuestro interlocutor así. Fijaros que estamos sufriendo una infoxicación y una cantidad de impactos todos los días respecto a proyectos, empresas, negocios, marketing, leches. Si no somos capaces de generar un gran impacto y quedar en la memoria de aquellas personas a las que queremos que se acuerden o de aquellas personas que queremos que se acuerden de nosotros, va a resultar muy difícil que nos tengan en consideración. Con lo cual, hacer un ejercicio de reflexión y es duro, ¿eh? Y hacer un esfuerzo en sacar la esencia de vuestra propuesta para que puedas despertar interés y para que quede grabado las personas que realmente queréis que se acuerden de vosotros. Eso es lo que llamamos un pitch, ¿vale? Al final es un mensaje tremendamente escueto para causar un gran impacto. Luego tenemos lo que yo llamo el resumen ejecutivo, que al final es ponerle la gambita al inversor privado. Al final es ponerle un poquito de sustancia para que pueda picar. Para nosotros, ¿qué es el picar? El picar es poder mantener una reunión. Un resumen ejecutivo se puede entregar con una serie de especificaciones y se puede entregar por correo electrónico, se puede poner a disposición en redes de Business Angels y el objeto de este resumen ejecutivo no es conseguir inversión privada. El objetivo de este resumen ejecutivo es conseguir una reunión con el inversor privado, con lo cual es el motivo por el que le digo poner un poquito de gambita. Y luego la tercera herramienta es la del encantador de serpientes. Tenemos un business plan de 500 hojas que no se va a cumplir, lo siento mucho, pero no se va a cumplir. ¿Habéis destinado mucho tiempo a desarrollar business plan en esta vida? Tiempo perdido, porque al final la ejecución dista muchísimo de lo que es la realidad. Los business plan de 500 hojas no se los cree nadie y no se cumplen. Otra cosa es que tengamos que hacer un ejercicio de reflexión, pero para eso tenemos herramientas más modelas, más modernas, el management está cambiando y tenemos modelos como el canvas, tenemos modelos distintos, tenemos la estrategia de los océanos azuros, tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer lo mismo que hacía un business plan, pero yendo a lo que realmente resulta interesante y nos permite no perder tres meses de nuestro tiempo en desarrollar, con todos los respetos, unas pajas mentales que al final no se cumplen. En definitiva, conocéis el canvas, el modelo de negocios del señor Stelwalder, la propuesta de valor, los nueve bloques, eso sustituye al business plan. El business plan es un ideario de intenciones con muchísima paja. Lo que podemos hacer es irnos a un canvas y poner todas las hipótesis y ponernos a trabajar y validarlas. A partir de ahí ya veremos la estrategia de marketing, la estrategia de abordar los mercados, de producto, definiciones y demás. Con lo cual, son las tres herramientas que estamos utilizando para ponernos en contacto con los inversores. El pitch es inmediato para poder pedirles incluso una tarjeta. Te encuentras con un inversor privado y que puedas hacer una presentación de 20 segundos o de 30 segundos de, mira, soy Pedro Bisbal y me dedico a generar ecosistema de inversión privada en startups. Toma, te dejo mi tarjeta y ya no la machacas. Porque tenéis oportunidad de dirigiros a un business angel y empezáis a comerle la oreja, dirá, madre mía, qué tostón de tío, lo que tostón de tía. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Tenemos que ver la forma de impactar y decirle, mira, es que soy Pedro Bisbal de Big Bang Angels y somos el mític de los inversores y los emprendedores. Coño, eso lo entiende todo el mundo. No hace falta nada más. El mític, estos tíos generan amor, conectan. Ah, pues me interesa. Toma, la tarjeta. Tenemos que buscar la forma de utilizar las metáforas o hacer un mensaje lo suficientemente explícito para poder causar el efecto deseado. El resumen ejecutivo es para conseguir la reunión y el canvas ya es el modelo con el que trabajamos realmente para ver si esto tiene sentido y si la estrategia a seguir es correcta o no es correcta. Aún así, los business plan hay algunos que se siguen haciendo y la gran realidad es que no se cumplen. Y no es que lo diga yo. Hay un tío muy sesudo en la London Business School que se llama Dave Berkus que tiene un estudio que dice que ni tan siquiera el uno por mil de los business plan cumplen con sus proyecciones plasmadas en sus ejercicios de reflexión. Y así como nos lo vamos a creer. Tres aspectos críticos para un modelo de resumen ejecutivo. Hay más aspectos, pero los tres críticos. Así es lo que llamo yo la triangulación poderosa. Que es la parte del equipo, la parte del modelo de negocio del producto o la parte del mercado. ¿De parte del equipo os suenan estos señores? Los que iban aquí dentro. Eso es lo que queremos que seáis. Lo que queremos que seáis es un perfecto equipo equilibrado y comprometido. Que sea capaz de abordar la propuesta empresarial que tenemos en mente. Yo siempre digo lo mismo, que estos señores estaban muy bien, estaban muy comprometidos, pero este de aquí igual os lo podéis evitar. Porque se les prueba como una regadera. Cuando hablamos del compromiso del emprendedor, tiene que ser un compromiso a tres niveles. Laboral, no queremos que los emprendedores trabajen a tiempo parcial. El emprendedor de fin de semana no nos sirve a los inversores privados. Queremos que estéis dedicados en cuerpo y alma. Compromiso económico, poned pasta en el proyecto o no conseguiréis inversión nunca. No podéis ir a un inversor privado y decirle, mira, este es mi proyecto. Necesito 200.000 euros. Y el emprendedor te dirá, ¿tú qué pones? Ah, no, no, yo es que pongo muchas horas. Ya, bonito. Pues vuelve cuando pongas pasta. Porque al final está asumiendo muchísimo riesgo. Y luego el compromiso emocional. El compromiso emocional, al final es lo que decía yo, que es lo que diferencia un emprendedor por convicción de un emprendedor por necesidad. Esa pasión por hacer lo que nos gusta y lo que nos permite fluir y que estar en nuestro elemento y que pasan las horas y estamos disfrutando con ello, es la pasión. Bueno, decimos los business engineers que tenemos que ver si vuestro Kung Fu es bueno mirándoos a los ojos y ver si tenéis ese brillo especial en los ojos. Y ya nos corresponde a nosotros saber si ese brillo especial es por pasión o por estupefacientes o por cualquier otro motivo. Pero eso ya nos corresponde a nosotros. Tenemos que ver si ese brillo como tal existe. Al final, esta reflexión la veréis de muchos sitios, muchas formas, que si apuesta por el jockey y no por el caballo, por el periscopio y no el submarino, esta me ha inventado. Pero bueno, que al final lo veréis de muchas formas, pero siempre el objetivo es que la inversión va a ir al equipo porque el equipo es el que es capaz de ejecutar el proyecto empresarial. Producto y modelo, al final, ¿qué queremos saber? ¿Cuál es el mojo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Qué es lo que te hace distinto? Oye, ¿funciona o no funciona? Demuéstrame que esto tiene sentido y cómo vas a generar pasta, que es lo que decimos el clink-clink. Cuando hacemos así, clink-clink, lo que queremos es que los proyectos, evidentemente, tengan clientes y que generen pasta. Y sobre todo, si existe ese plan de contingencia, mira, es que si esto no funciona, pasaremos a esto, a esto y a esto. La reflexión es que si no tienes componente innovador y no creas valor, probablemente no tengas mucho periodo de permanencia sobre la faz de esta tierra. Y en última instancia, el mercado. Los tres puntos críticos, la parte de equipo, la parte de modelo de negocio de producto y la parte de mercado. La parte de mercado, ¿qué nos interesa? Si hay mercado o no hay mercado, ¿qué volumen tiene? Si es un mercado maduro, si es un mercado nuevo, si no existe mercado. El emprendedor a veces nos dice, es que no tengo competencia. Ay, amigo, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que no tienes competencia? Igual es que no existe el mercado. Y si vas a crear un mercado nuevo, ya puedes buscar a 200.000 como yo que te pongan pasta, porque crear un nuevo mercado consume muchísimo recurso. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis clientes? Bueno, en definitiva, tiene que estar todo definido. ¿Cuál es el mercado total? ¿El mercado objetivo? Al final, tenemos que ver que, aparte, os manejáis perfectamente dentro del mercado. El nivel de competencia, que conocéis los operadores, qué os hace distintos del resto, tendréis hueco o no tendréis hueco. Si hay un operador que tiene una cota de mercado del 75%, no podéis ir nunca de frente por él. Tenéis que ver la forma de segmentar el mercado. Todas estas cosas tenemos que entender y saber que las manejáis perfectamente. La reflexión aquí. ¿Os conocéis la estrategia de los océanos azules? Es la estrategia por la cual se está buscando un entorno de no competencia donde los océanos son azules, porque en los océanos de competencia hay sangre de las batallas que se libran. El circo del sol quizás sea el caso más paradigmático. ¿Conocéis competencia directa del circo del sol? Eso es un océano azul. Tiene un entorno de no competencia directa, porque ¿qué otro tipo de competencia tiene? La que es indirecta. ¿A quién le está robando el pan en el circo del sol? Al fútbol, a los bares de tapas, al teatro, al cine. Siempre tenemos competencia. Siempre tenemos que robarle a alguien un poquito de pan. Hagáis lo que hagáis. Seguid algunas de estas pautas. No quiero que me hagáis caso en todo. Seguid algunas de estas pautas. Pero mostrad esa pasión. Sed competentes. Buscad un equipo que sea capaz de poder abordarlo. Haced las cosas con esa pasión. Preocuparos por tener gente que os pueda aportar muchísimo. Y siempre, hagáis lo que hagáis, sed excepcionales. Hacedle caso a él, que de esto sabía mucho. Feliz emprendimiento. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos.